Buenas tardes, estimados telespectadores que hoy nuevamente nos sintonizan por VerTV Noticias, su alternativa en la red. Esta nueva edición de unas de Cabas y otras de Castro. Buenas tardes, Winston. Bueno, vale, asombrado por que el presidente Maduro había anunciado para el primero de mayo el revolcón. Bueno, el revolcón no llegó a Meneíto, porque la verdad que no hubo mayores cuestiones que anunciar en términos de medidas contra la inflación, la escasez, el desabastecimiento. Salvo un decepcionante aumento de salario del 30%, 20% ahora el primero de mayo que lleva el salario a 6.746 bolívares con 97 y un aumento a partir del primero de julio del 10% que llevaría el salario a 7.421 bolívares con 18 céntimos. Es decir, 37 dólares el salario mínimo en Venezuela, Winston. Es decir, 1.799 fue el aumento mensual y 59 bolívares, el 59,97 bolívares el salario diario, el aumento diario. Es decir, ni un cachito, mucho menos una arepa. Bueno, ni un kilo de cebolla fue el aumento salarial. Pero además, como no se toman medidas para los problemas de verdaderamente, de verdadera importancia, como es el tema del desabastecimiento y el tema de la inflación, tenemos ahora a los trabajadores con algo más de dinero persiguiendo bienes que no existen. Con lo cual se contribuye todavía más a la inflación, todavía más al desabastecimiento y todavía más a las colas. Pero además de eso, Winston, el Senda de la Federación Venezolana de Maestro calcula la canasta básica en 35.124,45 bolívares. Es decir, que con este nuevo aumento, para comprar esta canasta básica necesitamos 4.7 salarios mínimos. Bueno, algo muy difícil de alcanzar en la Venezuela que estamos viviendo. Ahora, el Telesur, la cadena gobernera Telesur, dice, apareció en pantalla, la pantalla diciendo que el salario mínimo en Venezuela son 892 dólares. Bueno, si fueran 892 dólares a precios SIMADI, si calculado el dólar SIMADI, que es el único dólar que se puede calcular, serían 175 mil, 176 y pico de bolívares mensuales. Ya sabemos que eso no es así. 176 mil. Mil, 176 mil, lo cual es una mentirota enorme. Ahora, la realidad es que el salario son 37 dólares, pero comparémoslo con otros salarios mínimos en América Latina. Panamá, 487 dólares. Chile, 378 dólares. Ecuador, 388. Colombia, 300. Perú, 265. Bolivia, 171. Es decir, tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina. ¿Comparado con Haití? Bueno, no, no conseguí el dato de Haití, pero seguro que estamos por debados de Haití, de Cuba. Bueno, entonces, ¿a qué viene seguir planteando que se está protegiendo la economía hogareña, que se está protegiendo la economía familiar? Porque no se está haciendo. Tenemos un salario de pauperado. Tú leías unas cifras ahorita sobre el tema del CICAT, Winston. Bueno, es que es lamentable que el gobierno encabezado por el presidente Maduro se decrete un aumento salarial y se vaya en el acto para Cuba. Acelerar con los trabajadores cubanos el primero de mayo. Hay un círculo vicioso entre la inflación y los salarios. Puede aumentar los salarios a los niveles que usted quiera aumentarlo, si no controla la inflación. La inflación es el impuesto más pernicioso que en sociedad alguna puede existir. Si puede aumentar el salario el 30% en dos meses, después del primero de septiembre vuelve a aumentar. Y no hay un control, no hay una política definida por el Estado de Venezuela, por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, para controlar la inflación. Que no es otra cosa que darle la autonomía al Banco Central de Venezuela e impedir que siga emitiendo billetes sin respaldo, sin control financiero. El gasto burocrático del Estado. Es decir, definir un conjunto de políticas públicas que permitan el control de la inflación para que el salario, el sueldo de los trabajadores tenga sentido. Y además de eso, se debe diseñar un control sobre la escasez y sobre el desabastecimiento. Dos, tres políticas, tres medidas, tres cosas que el gobierno tiene que atacar. Y además, se evidencia en esta crisis que el gobierno no tiene dólares. ¿Por qué razón? Hoy explota en la prensa nacional que el gobierno tiene seis meses, Pedro, que no otorga divisas en el SICAT. Y si no hay divisas para el sector industrial, si no hay divisas para la producción, si no hay divisas para los empresarios que trabajan por el país, por supuesto no va a haber control sobre la especulación, sobre el desabastecimiento y sobre la escasez. Por eso es que se dice muy bien que los salarios van por las escaleras y la inflación y la escasez va por un ascensor. Eso se convierte en sal y agua. Por ello es que el Banco Central no ha publicado todavía la inflación de enero, febrero, marzo y abril, donde ya se está hablando de cerca de 40 y 45%. Sí, exacto, extraoficialmente. Bueno, no hemos hablado del hecho de que ya la hiperinflación en alimentos, hiperinflación lo que significa es una cifra de inflación de tres dígitos. Es decir, tenemos inflación en alimentos de más de tres dígitos, del más del 100%. Lo cual hace más dramática esta situación. Ahora, al gobierno se le ocurre otra cosa que seguir pregonando la confiscación de empresas. Es decir, otra vez hay unas amenazas contra la empresa Polar, contra el empresario Lorenzo Mendoza y con otras empresas, acusación contra los empresarios, cuando lo que sabemos nosotros es que los empresarios son los que producen. Porque el sistema público de empresas, de las empresas que han confiscado, de las empresas que han expropiado, pues ha colapsado. Ahí tenemos el caso más emblemático que Agropatria, que además ha sido una maldad terrible porque Agropatria era la que sostenía la producción agroisleña. Bueno, agroisleña sostenía la producción agropecuaria. Buena parte, no toda buena parte de la producción agropecuaria porque suministraba agroquímicos, semillas, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede seguir planteando una agresión al sector privado si queremos que la oferta de alimentos y la oferta de bienes general aumente. Entonces, es necesario que el gobierno, en primer lugar, haga una mejor distribución de las divisas. O que las distribuya. Porque ya, como tú bien dices, no se trata de si lo hace mejor y peor, sino que lo distribuya. Porque no solamente que no otorga a través del SICAT, sino que además distribuye muy poco a través del SIMAD. Pero lo que es peor, se especulaba que el primero de mayo se iba a tomar las empresas Polar. Parece que el presidente Maduro, en el viaje que hizo a Cuba, allí le recomendaron que no tomase Industrias Polar. Vamos a decirle la verdad al país. Hay una fuerte intención en el gobierno para tomar Industrias Polar. Se especuló en las redes sociales que iban a empezar por el sistema de distribución. Hay un diputado del PSUV, Francisco Torrealba, que lo dijo en la marcha del primero de mayo. Que iban a empezar por el sistema de distribución. Por la distribución de alimentos en este país que está en manos del Estado venezolano. Se tiene control. Aquí no se mueve un kilómetro, un kilogramo de harina pan, un kilogramo de carahota, de café, sin la permiso, sin la autorización del gobierno. Entonces no se venía a decir que es que vamos a empezar a tomar Industrias Polar por la comercialización, por la distribución. Aquí se quiere tomar Industrias Polar porque es la única empresa en el país que está produciendo alimentos al 100% de su capacidad. Con ello no quiero decir que no hay otras empresas que lo están haciendo. Hay otras empresas que lo están haciendo, pero no a la capacidad que tiene Industrias Polar. Industrias Polar. Es que el problema ahora, no solamente eso, Winston, sino que aquí no se mueve, no solamente en relación con las empresas Polar, sino que aquí en toda la cadena de distribución no se mueve un gramo de alimentos ni de ningún bien que no esté absolutamente supervisado por el gobierno. Bueno, acuérdate de supermercados día a día cuyo almacén estaba bajo control del gobierno o la cadena farmatórica. Aquí el problema no es de distribución, el problema es que no hay los bienes, no existen los bienes. Ese es el gran problema. Entonces, ahora se les ocurre la brillante idea de constituir otra de esas mirlos blancos, otra de esas falacias que es las bodegas contra la guerra económica. Como que el problema de las bodegas y las bodegas van a solucionar el problema. Es decir, porque es que, ¿de dónde van a sacar la harina papa, entregársela a las bodegas para que las bodegas se las vendan a la población? No tienen bienes. Entonces, el punto está que hay una enorme deuda en dólares al sector privado, en toda la rama de repuesto, alimentos, medicamentos, etc. Y esa deuda es lo que impide que el sector privado responda a las necesidades de aumentar la oferta de bienes y servicios. Ese rumor está asociado a lo que está ocurriendo internamente en el gobierno y en el PSU. O sea, parece que se trata de quién es más radical que otro. Vamos a tomar, si yo asumo el control del gobierno, si asumo el control de determinada parcela, impongo mis políticas. Por ejemplo, en Caracas hubo un hecho, hubo las elecciones en el país, hubo la preselección de los candidatos a diputados a las primarias del PSU. Pasó por debajo de la mesa. Hay una censura impresionante. Pero, hurgando en nuestras informaciones, nos dimos cuenta que el gran triunfador en Caracas fue la corriente liderizada por Freddy Bernal. Pero también ocurrió, esta es la semana que recién culmina, que Freddy Bernal fue destituido de la Comisión Reorganizadora del Poder Judicial. Del Poder Policial. Del Poder Policial. De la Policía. Algo está ocurriendo en el alto gobierno. Algo está ocurriendo en el alto gobierno. Que esas pugnas internas están originando marchas y contramarchas en el seno del partido. Y más aún, se ha concretado una división interna en el PSUB. Una corriente liderizada por el Teniente Coronel William Izarra, con un partido que se llama Democracia Directa, que ya están solicitando su tarjeta ante el CNE. Y la división consumada, realizada, ya hacen plenos en todo el país, a los cuales llaman reuniones promotoras, del grupo Marea Socialista. Que dirige el politólogo Nín Merevans y el amigo Gonzalo Gómez. Gonzalo Gómez. De Marea Socialista y Aporrea. Y Aporrea. Estamos ante la evidencia de una división profunda en el seno del PSUB, con lo cual en el gobierno del extinto presidente Chávez, era inimaginable pensar que eso fuera a ocurrir. Y hoy en el gobierno del presidente Maduro, se está concretando la división del PSUB a las puertas de unas elecciones. Es por ello que no convocan las elecciones parlamentarias. Claro, ahora, lo más grave es que esas divisiones del PSUV están afectando las políticas públicas que tienen mucho que ver con la población. Por ejemplo, Freddy Bernal. Lo destituyen de la Comisión de la Reforma de las Policías, ¿verdad? Lo hace el ministro en una intervención pública a través de la televisora. El ministro González López. Y a los pocos días de haberse sucedido, pues esta derrota de Bernal le inflinge tanto a Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, como al presidente Maduro. Entonces, es decir, ¿por qué las pugnas partidistas tienen que afectar las políticas públicas? Nosotros en este programa, y tú mismo has recomendado, y yo he recomendado, que se sigan los lineamientos y las recomendaciones del informe Freddy Bernal. Y eso debería estar al margen de la discusión interna del PSUV. El problema es si Freddy Bernal tiene más votos que Jorge Rodríguez dentro del PSUV en Caracas. Es un problema de ellos. No tiene por qué afectar. Sobre todo cuando está creciendo el nivel de homicidio. Además, se está denunciando por los propios militantes del PSUV que el nivel de homicidio es en la misión vivienda. Ya hubo un 9 asesinato la semana pasada en la misión vivienda de los Valles del Tuy. Entonces, yo creo que a los compañeros del PSUV le está faltando, o están desesperados o no están viendo las cosas con claridad, porque están conduciendo la política pública a contrapelo, incluso de sus propios intereses. Porque están jugando a una política que yo no creo que les dé mucho rédito electoral. Yo lo que creo es que hay que generar un espacio para el acuerdo, para el consenso sobre temas importantes de la vida nacional. Uno de esos temas importantes de la vida nacional es la inseguridad. Y si todo el mundo revisó, estudió, analizó el informe de la comisión que dirigía el comisario Freddy Bernal y nos dimos cuenta, inclusive, allí hubo hechos concretos. Allí se, yo recuerdo que salió publicado en una de las noticias de los diarios a nivel nacional, que consiguieron hasta secuestrados en comisaría de la PTJ. Y eso lo arrojó ese informe. O sea, se estaba haciendo una intervención silenciosa, callada, profesional, de las distintas policías municipales y estadales. En un sentido positivo. Pero muy positivo, muy profesional se hicieron esas denuncias. Pero lo más curioso del hecho es que vinculan las políticas públicas de la inseguridad o de la seguridad con el problema interno. Y uno analizando la cuestión se da cuenta de cosas importantes como esta. El diputado, el exdiputado Freddy Bernal manejaba una comisión sin recursos y le infringió una derrota grandísima a los seguidores del presidente Maduro y al alcalde Jorge Rodríguez, que manejaron ingentes recursos. También es así que el presidente Maduro se mete para buscar los votos para el amigo periodista Villegas. Ernesto Villegas. Y ahí ocurrió una derrota que le infringió el diputado Freddy Bernal. Pues yo creo que ha sido una situación bastante difícil y muy cuesta arriba para el gobierno esta destitución del diputado Freddy Bernal y la derrota que le da el diputado Freddy Bernal al presidente... Y lo de marea socialista es un hecho muy significativo. Porque yo no sé si Democracia Directa está en tan abierta y franca disidencia con la cúpula gobernante del PSUV. Porque en el caso de marea socialista sí hay una declaración abierta y franca y crítica contra la cúpula del PSUV. Ellos reivindican su chavismo. Ellos dicen que son chavistas críticos. Yo no sé cómo se come eso, como digo aquel. Pero en todo caso, los dirigentes de marea socialista han tenido una posición muy fuerte, muy dura, contra lo que está ocurriendo. Sobre el problema de la corrupción al interior del gobierno han sido extremadamente críticos. Incluso ellos llegaron a decir que no era cierto que se habían robado 25 mil millones en empresas de maletín, sino que eran 250 mil millones los que se habían robado. Es decir, han llevado su crítica a un extremo importante. Porque no se han guardado nada debajo de la manga. Y lo más curioso es que la gente de marea socialista y ya porrea reivindican la democracia interna en el PSUV. En el PSUV. Reivindican el derecho a generar organismos internos para auditarle los organismos de los dirigentes en funciones de gobierno. En otras palabras, una contraloría social que los órganos del Estado están llamados y obligados a ejercerlo. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República. Y además de eso, ellos creen en el gobierno alterno, en el gobierno alternativo. Es decir, que cada una de las tendencias sociales de un país puedan alternativamente gobernar en el país de acuerdo a su fuerza política. Es decir, esa hegemonía del poder que el PSUV quiere tener per secular secularum pues no es el planteamiento de marea socialista. Es decir, con las personas, los dirigentes de marea socialista uno puede tener posiciones también críticas que en mi caso las tengo y muchísimas. Pero no cabe duda de que el planteamiento que están haciendo es un planteamiento democrático. Bueno, Winston, creo que llegamos al final de esta nueva emisión de unas de Cabas y otras de Castro. Y bueno, vamos a despedirnos de nuestros amables telespectadores e invitarlos a una nueva emisión de nuestro programa el lunes que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.